Desde mi infancia no he sido como otros fueron, No percibí como otros percibieron, No pude extraer de la misma fuente mi placer, Ni de la misma fuente ha brotado mi desconsuelo, No he logrado hacer vear mi corazón al mismo tono, Y si algo he amado, lo he amado solo, Entonces en mi infancia, en el alba de una vida tormentosa, Desde la raíz del bien y el mal, surgió el misterio que aún me abrumó, Desde el torbellino o el vado, desde el rojo acantilado, Desde el sol que me envolvía en otoño con su color brillante, Desde el rayo electrizante que me rozó seco y rasante, Desde el trueno y la tormenta y la nube cenicienta, Que en el cielo transparente formó un demonio en mi mente.